Fui a hacerme las uñas como una influencer Bienvenidos, hoy regreso a mi canal, mi nombre es Fidelis Yo super feliz de tenerlos en un nuevo video Gracias por estar aquí una vez más Y el día de hoy les trajo un video super interesante Donde fui a hacerme las uñas como una influencer Vi este diseño en una influencer que sigue desde hace mucho Y me dije como quería hacerme unas uñas Fui a recrearlas igual Y vamos a ver como me fue y les voy a contar todo mi proceso Bueno amores, las uñas fueron estas Y pues vamos a ver como quedó todo el procedimiento de las uñas Bueno, este diseño de uñas lo tenía super guardado Yo dije cuando se me dé la oportunidad de hacerlo Iré de una vez a hacérmelo Y bueno empecemos con todos los pasos que me hicieron Bueno, el primer paso que me hicieron Fue pulir con una máquina mis uñas para ponerlas más delgadas ¡Gracias! 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 Luego de pulir bien mis uñas Buscaron el tono, el número de mis uñas exacto porque yo tengo las uñas bien pequeñitas. Ya seleccionadas, introdujo a pegarlas con el pegamento de uñas. Después de eso, como que ella me pulió un poquito más por las uñas puestas para que ya cuando ponga el acrílico no se vea tan falso. O sea, me la pulió, luego me dio la forma de las uñas que quería. Bueno, para estos puños, después de limar, después de pulir bien, ella lo que hizo fue buscar ahora el tono del acrílico en color que ella me iba a poner. Estaba buscando el color exacto para que se vea, se asemejaba a la imagen y eligió esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, finalmente, ya después de limar, pasar la maquinita, ponerme el acrílico, pegarme las uñas, y todo por el estilo. Ya finalmente, después de ahí, lo que hizo fue dármele un brillo porque me lo dejó con el acrílico y hacerme el diseño precioso de estas uñas. Y bueno, mi experiencia fue muy chula porque este lugar es de una amiga del colegio que ya lo desarrolló ahora en la cuarentena y le está haciendo súper bien. Y yo he visto su trabajo, primero he visto trabajos en Instagram y de verdad me encantaron y quise probarla. Y en verdad, decir que les doy 10 de 10 por la atención y todo el proceso de las uñas. Ahora, finalmente, vamos a ver cómo quedó las uñas. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video haciendo las uñas como una influencer. Me pareció súper bien recrearlo y voy a ver qué otro video puedo hacer similar, haciéndolo así como que con artistas, con gente así famosa. Me encantaría. Espero que le hagan mucho like, se suscriban si son nuevos y comenten qué tal les pareció. Y si tienen algún otro video que quieran que yo recreo, no olviden dejarlo en los comentarios también. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!